Estas imágenes corresponden a las obras de restauración de los cielos rasos que se adelantan en las instalaciones de la biblioteca pública Marco Fidel Suárez de Cartago. Los trabajos venían siendo reclamados por la comunidad que visita con frecuencia la biblioteca, ya que con las lluvias de los últimos días el problema de las goteras se había incrementado, afectando no sólo a los usuarios sino poniendo en riesgo a los miles de libros y equipos que se albergan allí. Se espera que las obras se reanuden esta semana luego de que se tramite un requisito necesario para continuar los trabajos. La Universidad del Valle C de Cartago informó que hasta el próximo 12 de noviembre se encuentran abiertas las inscripciones para varios programas profesionales y tecnológicos. Para el horario nocturno hay inscripciones para los programas profesionales de administración de empresas y contaduría pública y el diurno para las tecnologías agroambiental y dirección de empresas turísticas y hoteleras. Las inscripciones